Lectura del Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es el a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo, ni Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía del Papa Juan Pablo II Después de la milagrosa multiplicación de los panes, Cristo dice a la multitud que lo buscaba, En verdad, en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes, y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Qué difícil resultaba, para quien escuchaba a Jesús, este paso del signo al misterio indicado por él, del pan de cada día al pan que, permanece para la vida eterna. Tampoco es fácil para nosotros, hombres del siglo XX. Los congresos eucarísticos se celebran, precisamente, para recordar esta verdad a todo el mundo. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Los interlocutores de Cristo, prosiguiendo el diálogo, le preguntan con razón, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Y Cristo responde, la obra de Dios, la obra que Dios quiere, es que creáis en quien Él ha enviado. Es una exhortación a tener fe en el Hijo del Hombre, en el que da el alimento que no perece. Sin la fe en Aquel a quien el Padre envió, no es posible reconocer y aceptar este don que no pasa. Familia que reza unida, permanece unida. Gracias. Gracias.